Vamos ahora a la República Dominicana, que también ha sido sacudida por la corrupción de Odebrecht. 14 personas se encuentran implicadas en delitos de corrupción, entre ellas un ministro, políticos y también altos funcionarios acusados de recibir millonarios sobornos de la empresa brasileña. Diez presuntos beneficiarios de las coimas que la constructora Odebrecht repartió en República Dominicana fueron detenidos. La Procuraduría informó que hay un total de 14 involucrados, entre empresarios y políticos de alto rango. Hemos solicitado órdenes de arresto en contra de todas y cada una de las personas citadas en los documentos de Odebrecht y del Ministerio Público de Brasil, sin excepción. En total, estaremos sometiendo a la justicia 14 personas en lo que podemos calificar como un hecho sin precedentes en nuestro país. La República Dominicana es el tercer país que más sobornos recibió de la empresa constructora Odebrecht, después de Brasil y Venezuela. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se repartieron 92 millones de dólares en coimas por concesiones de obras entre el 2001 y 2014. Entre los detenidos figuran el ministro de Industria y Comercio, Temisto Clés Montaz, quien puso su cargo a disposición. Además, están tres legisladores, dos de ellos del Partido Oficialista. A ellos se les levantó la inmunidad parlamentaria para ser arrestados. Uno de los congresistas involucrados, Alfredo Pacheco, se defendió en una rueda de prensa. No soy ladrón. No soy corrupto. La Procuraduría Dominicana adelantó que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra los implicados, pero aclaró que a partir de ahora está en manos de los jueces aceptar o rechazar esta solicitud.